Oiga, y es que, ¿quién no? Lo que pasa es que El Poder del Amor 2 sigue en los estragos. No solamente Carolina Jaume, ahora caballero, al parecer, tildado de mal padre. Y es que Solimar está embarazada de siete meses y ella asegura que él no se hizo cargo. Pero él se defiende también diciendo que ella no se tomó la pastillita. Veamos, por favor. ¿Qué? A veces hay días que tú te sientes sola, pero para mí no son días solitarios. Aunque no seguimos conociendo, tú me conoces mejor que nadie. Y yo, por fin, estoy. Cuando alguna noche piensas que nunca volverás a dormir. Oye, recuerda que sí, con las dientes que no han doblado nadita. Dime cuenta que mi corazón nunca está tan lleno. Con las dientes que ya no sabes quién eres. No te quieres ver por el espejo. Recuerda que esa es la cara que más tancillo ver. Y la misma que me hizo son de ahí por primera vez. Llamo tu bebé. Llamo tu bebé. Llamo tu bebé. Que bonito momento en el que acabamos de ver. Pero como ya les había anunciado, ahí viene la respuesta del caballero. Luego de que Sol y Mars subiera este video inofensivo, celebrando la revelación de género, que es un varón, por cierto. Él fue atacado en redes por todos los seguidores. Y para lavarse las manos como Poncio, Pilato, este señor, si se le puede llamar así, pues respondió de la siguiente forma. Y que no puede viajar a ese país. Ahora les pregunto a ustedes, yo cómo puedo ir a visitar a mi hijo. ¿Y quién está diciendo que no estoy respondiendo? Les estoy diciendo, aquí nadie es malo, gente. Nadie es malo. Uno comete errores, cierto. El error fue mío en confiar en que ella ya se haya tomado las pastillas. Ese fue mi error, cierto. Pero lo que yo les quiero preguntar es, es, una decisión se toma por dos personas, no por una sola. Yo, Josué Caballero, yo tengo dos hijas, gente. Una que tiene 14 años y otra que tiene 6 años. Si a mí me dicen, hey, vas a tener otro hijo, yo digo, esperen. Tengo muchas responsabilidades por el momento. Si nos amamos, vamos a tener un hijo en algún momento. Un hijo no se tiene así porque sí, gente. Un hijo no se tiene así porque sí. Viviana, cuando tú estás con una pareja que lleva 5 o 6 meses, creo que ya tienes la suficiente responsabilidad de tomar tus propias decisiones. Yo confié en ella y bueno, no pasó nada, gente. No pasó nada. Ella me llamó, nosotros terminamos, nosotros terminamos y me llamó al mes. Y me dijo, estoy embarazada. Ahora yo quiero que ustedes vayan a preguntarle porque estoy cansado, que me digan que soy irresponsable, que soy irresponsable. Irresponsable es traer un hijo hoy en día a este mundo. Eso es ser irresponsable. Eso es ser irresponsable. A este mundo, como está, eso sí es ser irresponsable. Y no importa, yo recibí la llamada. Me dijo, mira, llorando porque se había salido de guerreros. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Entonces me dice, estoy embarazada. Listo. Exacto. Entonces yo le dije, yo no te voy a dejar sola. Aquí estoy. Nunca, jamás le dije a ella que abortara. Simplemente le dije, está bien, voy a responder por el bebé. Yo voy a responder por el bebé. Listo. Para que ustedes dejen de difamar y hablar y llenarse tanto la boca de mierda porque ustedes no saben lo que pasa con mi vida. Bueno, este es un tema que ha generado muchísima polémica desde hace algunos días en las redes sociales por cómo en primera instancia el colombiano sí no quiso aceptar el tema de la paternidad y del embarazo de Solimar quien ha venido llevando este proceso absolutamente sola. Tiene siete meses de embarazo. Tuvo que hacer la revelación del sexo de su bebé que es un varón sola. El señor ahora, como vio desarticulada toda su situación sale a decir Oh sí, nunca dije que no tengas al bebé y demás. Pero bueno, ante todo esto y ante el video que Caballero subió en sus redes sociales existe una respuesta de Solimar que la tenemos en este momento. Así que señor director, grafíqueme en pantalla completa. Ella se mandó el verdadero testamento para responder a quien ahora se quiere hacer la víctima como dirían por ahí haciéndose loco, es muy bonito cuando se conoce, para poner en contexto a la gente que desconoce un poco la vida de este señor en algún momento cuando estuvo en el poder del amor también tuvo problemas estuvo también en polémica por las dos niñas que él tiene que él dijo que tampoco había querido ser papá en su momento y parece que es costumbre de parte del señor. Pero Solimar Figueroa responde y dice ¿Qué chiste de verdad? Me preñó la cigüeña, claro Miles de veces le advertí y pruebas tengo de que no siguiera haciendo eso porque no iba a seguir tomándose esa pastilla tomándome esa pastilla por mi salud porque en un futuro yo sí quería tener hijos y esa pastilla mínimo al año se la puede tomar unas dos veces estamos hablando de la pastillita del día después cuando uno hace canchis canchis y le den eyacula dentro del cuerpo de una mujer ¿Cómo? Obviamente eyaculación ella cula no para no utilizar esa palabra fea ella cula dentro del cuerpo de una mujer evidentemente por lógicas razones esta mujer podría quedar embarazada entonces existe la opción de la pastilla del día después que te la tomas cuando hiciste canchis canchis y no te protegiste entonces ella aquí dice que ya estaba como que cansada de hacer eso entonces pasaban veces que pedía hasta semillitas en vivo para hacerlo y echar el aceite dentro por no decir otra cosa y si yo quedaba embarazada esas veces iba a decir lo mismo ¡Ah! no pa y no por qué era conveniencia claro claro que sí pero él no piensa en la salud de la otra persona solo piensa en él en estar bien lamentablemente ya anteriormente no me la había tomado y nada pasaba si ahí yo fui irresponsable en pensar pues que jamás quería quedaría embarazada quizás por las veces que había tomado la pastilla pero qué pues qué pasó y sí yo le mentí que me la tomé hubo la masacre y no se la tomó pero que pues a ver me perdí por decir eso pero esa vez que fui tres días a Colombia para el 15 de su sobrina pasó y eso sí yo le mentí que me la tomé para que no me dijera más nada pero no lo hice y pues pasó lo que pasó yo asumo mi responsabilidad obvio pero ahora quiera a venir a hacerse el más disque papá cuando nunca se ha preocupado ni importado nada del bebé antes de que las chicas ven su comentario la verdad y es bueno que ella haya asumido su responsabilidad de que en algún momento en un acto sexual cuando no te proteges lo que va a pasar es que puedes quedar embarazada y si ella sabiendo que es una mujer adulta tuvo intimidad sin protegerse protegerse cuando él le había dicho que no tenía no quería bebés y demás y sabían nosotros sabemos nuestros ciclos menstruales nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos en ovulación entonces yo sí creo bueno los niños son una bendición Dios se lo puso por algo pero en esa parte sí creo que fue un acto de irresponsabilidad de ellos para ahora estar pasando pasando por esta situación y como obviamente de él que para mí es un patán el tipo es un patán muy despreocupado que se justifica el hecho de decir yo no quiero tener hijo pero si la quieren mandar a guardar sin protección ahí sí no se está acordando de lo que puede pasar después pero cuando ya este problema ahí es que todo ese tipo de hombres se hacen de la vista gordaño por eso es un patán mira mira es muy lamentable que este señor después de que ya hizo lo que hizo se quiera lavar las manos como Poncio Pilato número uno para todos los fanáticos o los haters de este señor no coman cuento a ver Solimar ha sido muy clara al responderle el señor metía su veneno lo dejaba dentro y que esperaba que saliera de ahí obviamente reproducción no le podemos dar toda la responsabilidad a la mujer siempre esta sociedad machista está acostumbrada ay que la mujer que se cuide que la mujer tome pastillas que la mujer se inyecte ustedes no saben todos los estragos que tenemos que pasar cada una cada mes con esas benditas inyecciones y pastillas primero problemas hormonales segundo de emociones que por último algunos hombres no saben ni suplir tercero señores ella sí quería tener hijos y sí hay muchos casos en mujeres que puedes quedar estéril al tener anticonceptivos dentro de tu cuerpo por muchísimos años ya ella venía tomándose esta pastilla siete veces algo que se puede tomar hasta dos en el año entonces para mí es un poco hombre ella no le está pidiendo ni un centavo no le está pidiendo nada solamente está compartiendo con sus seguidores que está embarazada y si la gente no te ve ahí cerca de ella y te tira hate y te encaman tonteras es porque obviamente no estás estás ausente entonces no quieras ahora para lavar tu culpa culpar a ella y decir que porque no se tomó la pastillita que tú le habías advertido que no ibas a ser papá pero bien que tirabas todo tu líquido dentro de su cuerpo cuando obviamente ¿qué va a pasar? señores sorpresa magia aún hay mujeres que usando anticonceptivos quedan embarazadas por Dios hay que también darle responsabilidad a los hombres a mí me da realmente asco cuando veo un hombre que dice es que yo no quiero ser papá yo no quiero ser papá pero hazte la vasectomía pues inyectate usa parche o sea solamente la mujer debe cuidarse están muy equivocados es algo retrógrada y eso de que ¿por qué traeron niños al mundo en esta época? señores por Dios vayan a revisar la historia cuántas cosas peores no pasaron antes y la gente seguía reproduciéndose entonces me parece que los manotones de agado de este señor están de más y es muy bajo y de poco hombre tirarle a ella toda la culpa por último Solimar no eres la primera ni la última mujer madre soltera que va a sacar a su hijo adelante y yo creo yo en tus zapatos jamás le dejaría poner el apellido de un patán a mi hijo porque eso sería condenarlo asco bueno en realidad los dos fueron irresponsables porque desde un principio la ex mujer de caballeros cuando ellos estuvieron en el poder del amor ya se lo había dicho o sea no creas en la cara bonita no creas en las palabras de él no creas en los sueños que te va a vender porque él es una persona que no no es responsable con sus dos hijas es una persona que le gusta alzarle la mano a las mujeres y ahorita te está poniendo la cara bonita pero el día que salgas embarazada vas a tener lo único que vas a tener y obtener es que te dé la espalda y ahí está lo único que lo que has obtuvido de 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 caballeros perdón eso nada a que te dé la espalda y a que con su bajeza ay no pero es que yo le dije tómate la pastilla claro como dice ahora pero cuando se la mandabas a guardar ahí si no pensabas en la pastilla no pensabas en que en el mañana que podía quedar embarazada no pensabas en absolutamente nada más que saciar tu sed en realidad para mí me parece de poco hombre de poco caballero lastimosamente el apellido no te da no te da no te cuadra no encaja en tu cuerpo ni en tu ser caballero lo tienes por gusto como dicen por ahí los guayacos por las ya tienes el apellido en realidad porque de caballero no tienes absolutamente nada más que lastimosamente tu apellido ahora solimar que te toca hacer de madre madre luchona como se dice aquí en ecuador porque no tienes el respaldo del padre de la criatura la criatura no tiene la culpa no tiene la culpa de la irresponsabilidad de ambos porque ya te habían dicho te habían dicho que de que pata cogea este señor te valió un bledo bien las historias que hace dos meses atrás si venían para ecuador se dieron la vuelta al mundo prácticamente tuvieron dinero pero obviamente no tenían dinero para la pastilla que a lo mucho va a costar menos de 10 dólares o sea le mientes en algo tan básico en decirle si si me tomé la pastilla o porque él no te dio la pastilla o porque estabas cansado de tomarte la pastilla pero o sea pero si tuvieron tiempo y suficiente tiempo para darse la vuelta en el mundo darse la vuelta por todo ecuador darse la vuelta por todos los hoteles por todos los moteles ha habido y proveer pero no tuvieron el tiempo masacre 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 de coger y decir sabes que ok no me voy a tomar la pastilla pero hay anticonceptivos hay los palillos hay esto hay lo de allá lo de acá ustedes lo único que hicieron es vivir su vida su mundo a diario no me voy a tomar la pastilla no me voy a tomar la pastilla